El Yo agarrándote como si tu fueras un peladito Si el que tenés que agarrarme era mí eres tu Animal King Kong Bueno, aquí no se ensayó Aquí se va a tocar Salga Sapo Dice R8 Ay, no sé cuántas veces le dije cambia por favor Que entre nosotros hay más distancia que en proximidad Siento que te me estás muriendo aquí en el corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar ¿Cómo dice? Se reía de mí, mi dolor se burló Pensó que con decirte amor te extraño, a su pie viviría yo Pensó tener el toro por los cachos y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burla y eso la mató ¡Qué tristeza! Decirá que me pregunte por ella, que ella falleció En un entierro poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva a este pecho Para mí está muerta y enterrada, no la quiero ya Ella para mí ya es difunta, lo que hizo conmigo no tiene perdón Y aunque viva más de mil años, murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, hombre La que murió fue ella Carajo La que murió fue ella ¡Qué bárbaro! Bueno, llegué yo Mi negro No puedes hacerlo sin que yo lo anuncie, papá Hazme el pase del burro entaconado, 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 papá No hay nada mejor para el alma que brindar amor No es noble decir yo te amo Por eso tras que a mí me digan de ti yo me voy Yo siempre quiero ser motivo de felicidad Que Dios bendiga el amor Y a los que amas de verdad Pobre de aquel que con falsos te amo Solo edifique el dolor Hoy solo eres un cuadro silencio aquí en mi corazón David el parque porque ya tus besos saben al limón Que tristeza Hoy ni lástima inspiras al hombre que te amaba ayer No hace falta morir para estar muerta en el alma de aquel Que el dolor le mató para siempre su más fiel querer Para mí esta mujer no hay enterrada, no la quiero ya Por eso si alguien ve un fantasma que lleva tu nombre Se parece a ti Vas a imaginar que está ahí viva Mentira, mentira, moriste pa' mí Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, yo, ven La que murió fue ella, carajo La que murió fue ella Y ella quedó como se ve el sol en el mar ¡Llejos, lejos, lejos! ¡Cama mi negro! ¡Que cosa da bella! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!